¡Saludos! Mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Jangepigü y Guambli que en el idioma tradicional la cota significa luna águila. Me encanta compartir videos diferentes. Algo nuevo que desearás compartir después de mí. Estaba platicando con distintas personas sobre los temas de actualidad y hice un video anterior al respecto. A mí no me gusta mucho entrar en polémicas de ninguna clase, pero pues sí me gusta compartir un poco sobre mi blog o videoblog personal como hoy. Y sobre cómo sobrellevo las situaciones. En mi caso personal, en lugar de estar preocupada, mejor me pongo a hacer algo desde casa. Yo comprendo que no toda la gente puede estar encerrada, cualesquiera que sea la situación que hay, porque pues estoy en un país donde la gente vive al día, la mayoría. Y pues no puede encerrarse porque, pues ¿qué va a comer el día de hoy si no trabaja, por ejemplo? En mi caso personal, pues mi trabajo puede ser a veces en casa, como puede ser en la calle. Cuando salgo a la calle, pues me gusta entrevistar personas. Ya vieron que ya empecé a bajar en el canal videos de entrevistas. Pero cuando es aquí en la casa, pues los que me conocen saben que hago artesanía y vendo artesanía, entre otras cosas. Y es la forma que tengo de lidiar con las situaciones. Me preguntan, ¿bajaron tus ventas? Pues sí, como a todos. Es una situación que se está viviendo de actualidad. Ahorita, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy vendiendo? Yo, pues, atrapasueños, este, llaveros de este tipo, para las bolsas. Mayoritariamente, pues los llaveros yo los hago, pero las bolsas, pues las hace parte de mi grupo, que es Espíritu Nativo, que somos este varios. Y de ellos, pues, dependen familias. Es este tipo de bolsa artesanal. Y, pues sí, si han bajado las ventas, pues son familias que no han tenido, como siempre, lo acostumbrado. Entonces, pues sí, lógico, me tiene que preocupar y empezar a tratar de vender, porque soy la que entra en internet. Pero, pues, este, confío. Ustedes saben que hablo mucho, que la fuente universal de la creación, como tú quieras llamarla, confío en que esto va a pasar. Y, pues, dicen que por algo suceden las cosas. En realidad, no me gusta dar una opinión precisa en un canal de YouTube, solo de forma personal con la gente. Por qué no en un canal de YouTube, porque, pues, se crean polémicas y eso causa problemas en el mismo canal. Pero sí, por ejemplo, en otras plataformas como Facebook, pues me presto a platicar al respecto, de qué pienso al respecto. Y cómo veo la situación actual. Lo que sí es que, si te pones a meditar y a concientizar, pues en realidad no se está pidiendo a la gente algo imposible. O sea, te dicen, lávate las manos. Con corona, ya saben, o otras enfermedades, pues, este, ¿en qué te afecta lavarte las manos? Si es algo bueno para ti. Se habla de estar contento, también es algo positivo. Se habla en otras redes, este, de otras cosas que crean polémicas. Que, a veces sí son ciertas, sí son realidades, pero, ¿qué puedes hacer tú al respecto? Entonces, pues, tratar de hacer nuestra parte. Y creo que es muy importante mantenerse en armonía. Hacer lo mejor posible con tu día a día. Y compartir. A veces, este, quedarse callado es bueno, pero también es hablar, compartir lo que te está pasando. Compartir qué piensas, qué sientes. Siempre en mis canales de YouTube, pues, dejo cuál es mi Face. Y sí me presto para platicar. A mí me gusta también leer otro tipo de literatura. En realidad, de muchos tipos de literatura. Ahorita comencé un libro que alguien me comentó, este, ¿por qué estás leyendo ese libro tan viejo? Le digo, pues, no me parece tan viejo. Es un libro que un amigo, pues, me trajo a mi casa, me lo regaló hace ya algún tiempo. Y, este, y, bueno, yo dije, ahorita que tengo más tiempo, pues, ¿en qué me afecta leer? Algo que tengo aquí. Sí leo otro tipo de libros. Este libro es de alquimia. Habla mucho sobre los mayas y la agenda pleyadiana del 2012 y cosas. Pero, como en todo, tomo lo que me es para mí, lo que me beneficia y desecho el resto. Así debemos de ser con todas las circunstancias de la vida. Tomar lo positivo y desechar todo aquello que, pues, no nos sirve. ¿Por qué me gusta hacer artesanía? Me preguntó también alguien. Es creatividad. Cuando estamos ocupados, no estamos preocupados. Y creamos cosas maravillosas. No tienes idea de toda aquella creatividad que puede fluir en ti si empiezas a hacer algo. Desde algo manual hasta una artesanía o el arte. Por ejemplo, los cuadros que se ven aquí a mi espalda también los he pintado yo. En casa, a veces, hasta ando pintando hasta las puertas con paisajes. A mí me gustan los colores, estar en armonía. Me gusta mucho también compartir cosas positivas. Yo digo, ya hay mucho caos en las redes como para compartir más cosas destructivas. Veo otros canales. Sí aprecio a los que, a los otros youtubers. Pero, este, no me gusta cuando los veo que entran en polémicas unos con otros. O, este, consigo mismos. No me gusta nada de eso. Pero, cuando aprendemos a aceptar y a fluir el mundo como es, comienza la transformación. Y, en mi caso, decidí transmutar en positivo desde hace muchos años. Sí hay cosas que me entristecen, como no ver a mis hijos, por ejemplo. Pero, es tolerable desde el momento que sé que están bien. Y, también, hay cosas que también, este, pueden entristecerme. He superado enfermedades graves. Ya lo he contado aquí. Pero, pues, este, aquí estoy. Y, hay que aprender, en lugar de quejarse, agradecer lo que hoy nos da la vida. Lo que sí tenemos. Lo que sí sentimos. Todo aquello que podemos apreciar que es belleza. Te invito a hacer eso. Podría hablarte de muchas cosas. Por ejemplo, de lo que estoy leyendo de alquimia. ¿Verdad que suena interesante? Si, si vas a mi Facebook, tengo tres páginas que hablan de alquimia. Allí escribo muchísimas cosas. Y, muchas leídas en distintos libros. Otras provenientes de mi propia experiencia. Y de lo que pienso al respecto de esos libros. Mi sentir. Me gusta compartir. Así soy, desde siempre. Hoy, te quiero decir que, la próxima semana, voy a continuar con las entrevistas. A mí me gusta ir de persona en persona. Para que las vayan conociendo. Tengo en lista muchísimas personas. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo entrevistas a las personas dentro del mundo de la artesanía y del tatuaje. Y siempre escojo alguna ciudad. Yo vivo en León, Guanajuato. Pero me queda muy cerca Guanajuato, Guanajuato. Y como viví ahí muchos años. Aún, si no soy de León, ni soy de Guanajuato. Pues me gusta compartir de gente que conocí. Como también conocer gente nueva. Si tú quieres alguna entrevista, pues, ten confianza y dímelo. Yo no lucro con nada de esto. A mí me gusta difundir que existen muchas personas que saben hacer cosas maravillosas. Y me gusta que la gente conozca esto y los conozca. Se den cuenta. ¿A quién no nos gusta escuchar historias de distintas personas? Y es algo productivo que hacer en lugar de estar enojados, tristes, quejándonos, molestos. ¿Por qué no ver el mundo de colores? Existe el negro. A mí me gusta mucho el negro. Mucho tiempo vestí de negro. Pero, pero, también darme cuenta que, aunque vista de negro, existen muchos colores en la vida. Y que no necesariamente tengo que vestir de esos colores para que me agraden. Darme cuenta que las personas son como los colores diferentes y únicas. Y para mí eso es algo sagrado. Y por eso es que soy de la creencia de que no existe superior o inferior. Solo personas diferentes. Y me gusta conocer a los diferentes. Me gusta aprender todos los días algo nuevo de mi interior y de mi entorno también. Y en mi entorno, pues, están las personas que estoy entrevistando. Están todos ustedes que me siguen en mis redes sociales. Y, pues, eso me hace sentir bien. Me gusta crear armonía en la gente. Me gusta que la gente sonría. Que la gente vea la dulzura que aún existe en el planeta. Que la gente saque lo mejor de sí mismo. Meditar no es difícil. ¿Cuál es el secreto de la meditación? Oxigenar tu cerebro. Respirar profundo. Y si es posible, en lugares donde hay árboles. No tiene que haber gente. Puedes trasladarte tú solo. A mí me gusta andar en bicicleta e ir a distintos lugares. Ahorita, pues, dicen, enciérrate, enciérrate. Pues, más me encierro porque soy precavida. Y también me encierro porque no me gusta preocupar a mi familia. Pero, este, el otro día me salí a caminar. Me hizo mucho bien. Fui con mi pareja, con mi perrita. Que ya he sacado en algunos videos aquí en mis canales. Mi perrita estaba feliz. Ella no sabe de virus. Ella no sabe de bacterias. Ella no sabe de enfermedades. Ni de guerras. Ni de extraterrestres. Todo eso que crea polémicas. Ella tan solo agradece vivir. Y, pues, también aprendo. También aprendo de ella mucho. Hay gente que me dice, pero que tú no estás bien de la cabeza. ¿Por qué le hablas a tu perra? Le digo, créeme, entiende más cosas que muchas personas. Y las plantas también. Y les da risa porque me ven que siempre estoy riendo. A veces llegan clientas a comprarme lo que fabricamos. O zapatillas de ballet o tutús. Y, este, se sorprenden. Usted se ve muy tranquila. No debe tener ningún problema. Les digo, claro que los tengo. También vivo al día como ustedes. Pero, hay que salir adelante con nuestra mejor cara. Por ahí leí un letrero que decía, saca la mejor versión de ti mismo o algo así. Y dije, bueno, pero mientras sea auténtica. Creo que de gente que finge cosas, pues, ya hay muchísimo en la tierra. Ahora hay que ser auténticos. Y, pues, si estoy enojado, decir, estoy enojado. Pero no por eso dañar a otros. Y no por eso molestarme con los demás. Juzgar a los demás. A mí me ha pasado que gente misma de la familia o cercana a mí me dice, estoy enojado. No me hables. O enojada no me hables. Y uno, ¿qué culpa tiene que el otro esté enojado? Pero, bueno, hay que aceptar a la gente como es. No venimos a trascender a los otros. Venimos a trascender nosotros con amor incondicional. Si acaso quieres que te lea cosas de distintos autores de libros que leo, pues, este, dímelo. Tengo muchísimos libros que te puedo leer. Incluso, libros editados por mí también. Bien, si quieres, este, que te comience a leer sobre este libro del que te hablé de alquimia, este, pues, dímelo en los comentarios aquí abajo. Y, pues, vamos a leer para que sepas, este, qué libro es y cómo adquirirlo, ¿verdad? En alguna, este, donde venden libros. Siempre los libros dicen cuál es la editorial y de qué país. Pero, pues, ¿qué tal que estás muy lejos y en otro lado no lo puedes adquirir? Pues, nada pierdo con leer. Y no porque me dé algo los autores de estos libros o las editoriales, sino simplemente por el placer de la cultura. Así que, espero que te animes a hacer comentarios siempre positivos. No aparecen luego, luego los comentarios cuando los ponen, porque soy selectiva. A mí no me gusta, este, dejar que estén comentarios destructivos, porque, pues, yo creo que de eso ya hay mucho en el mundo. Y si quieres compartir críticas o destrucciones, te invito a ir a otro canal. Aquí no. Aquí es un canal lleno de positivismo, de armonía aún en el caos. Y, pues, no es que sea inconsciente de todo lo que está sucediendo. Estoy consciente. Precisamente por eso creo que es mi responsabilidad como ser humano crear armonía y no más caos o polémicas. Te mando un gran abrazo, un beso. A mis amigos, a Iván, a Óscar, a Andrés, a Felipe, a Gloria. Me pasaría horas y horas diciendo nombres, pero en general a mis seguidores que me hacen muy feliz que estén aquí. Comparte este video, suscríbete al canal y dime tus comentarios positivos. Y si quieres, este, quejarte o comentarios destructivos, ahí estoy también en Facebook. Ahí a lo mejor sí te escucho en los mensajes privados, a ver qué me quieres decir. ¡Hasta pronto! ¡Y sé feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!